Ricardo Morán, pero te amo Ricardo Bolán, eres un éxito rotundo. Imagínense ahora el orgullo de tener a Dina Paukar. La verdad que ha causado sensación y me imagino el orgullo que debes sentir de poder difundir el folclor a través de un programa tan exitoso como es Yo Soy. Así es Karen, feliz de poder estar en este maravilloso programa Yo Soy y como dices, mostrar nuestro bueno con arpa a través de este lindo programa. Hoy día cantas Madre. Así es, se la dedico a todas las mamás del Perú y a mi madre querida, que es Margarita, en Abancay. Listo, a posición y éxito Dina Paukar, un beso para Abancay y también para mi madre, te amo madre. Qué linda, muchas gracias Karen Schwartz. Les digo y les repito, si llegan a conocer a Dina Paukar en persona se darán cuenta que es una persona excepcional. Un beso para Dina Paukar y ahora vamos a recordarla con muchísimo, muchísimo cariño. Adelante Dina Paukar. Todo el tiempo esperando, todas las noches pensando, dónde estarás hija mía, toda la vida acabando. La canción Madre de Dina Paukar es casi un himno. Mamá, te mando besos, cariños, abrazos para todas las madres también, porque madre, solo hay una, pero todas son mamás. Así que presentamos en este momento, en Yo Soy a Dina Paukar. Yo Soy Dina Paukar. Yo Soy Dina Paukar. Mas, marzo para Dina Paukar Quisiera nacer de nuevo, para decirle a mi madre, mamita cuánto te quiero, y tantas cosas de niña. Oigo a tu voz de acabada Y cansada por el tiempo Veo en tu tierna mirada La luz de mis esperanzas Todo el tiempo esperando Todas las noches pensando ¿Dónde estarás, hija mía? Todas las vidas acabando Yo le pido a Dios llorando Que mi madre no se muera La lleve siempre conmigo ¿Cómo voy ahora en mi pecho? Quisiera nacer de nuevo Para que me arrulles En tus brazos, mamá Eres la madre más buena Ries con aquella tristeza Llorarás también de alegría Eres la madre más linda Llorarás también de alegría Eres la madre más buena Llorarás también de alegría Muy bien, Dina Paukar Bienvenida ¿Cómo te sentiste? Feliz Feliz Se ha bailado bien bonito Muy bien Te felicito con esta canción Gracias